¡Suscríbete al canal! Sí, sí, dos ciclos, no sé cómo llamarle En el primer ciclo, todo esto oscuro Y se va bajando una barra, ¿vale? Tienes una barra que va bajando Cuando la barra baja, te despiertas, ¿vale? Estás como en un sueño Cuando baja del todo, te despiertas Y es normal Pero mientras estás en el sueño Tienes daño aumentado Tienes velocidad de movimiento Tienes tier delay, tienes un montón de cosas Puedes coger objetos, etc, etc Si te despiertas, no puedes coger nada, ¿vale? Cuando vas a coger un objeto, el objeto desaparece y vuelves al estado del sueño ¿Vale? O sea que todo lo que cojas estando despierto ¿Veis esa barra? Espérate Voy a explicar, voy a explicar Ahora mismo estoy dormido, ¿vale? Que está oscuro, está la lunecita esta La luna, la media luna Y la barrita que va bajando, ¿lo veis? Que esa barra se puede llenar con el objeto Le das y te recarga un cuadrito Entonces, esa barra va bajando Todo lo que ocurre aquí, en el estado del sueño Tienes tier delay, tienes velocidad de movimiento Tienes daño, tal Todo lo que hagas aquí, está bien Pero una vez el personaje se le baja todo eso y se despierta Pierdes todos los beneficios poderosos No puedes coger objetos Y creo que pickups tampoco O sea Es una mierda ¿Qué pasa? Que tienes que ir a contrarreloj a todos los sitios Tienes la brújula para poder buscar las cosas No me gusta Es un reto Es una forma de darle más dificultad al juego A mí no me gusta porque soy reacio a todo tipo de contador en este juego No me gusta ir a contrarreloj Por eso tengo el mod de Boss Rush Por eso tengo el mod de Always Hash Etcétera, etcétera Pero bueno Hay que probarlo y hay que jugarlo como se debe jugar, ¿no? Así que venga Cuando me baje la primera barrita Tiramos el activable, ¿vale? Vale, ya está Infamy Tampoco está en mal objeto Lo bueno es que en el sueño tienes bastantes beneficios O sea, 7 de Deer Delay Tienes 5 y pico de daño O sea, eso está bien El problema es que una vez te despiertas Ya no puedes coger nada Si intentas coger algo estando despierto El objeto desaparece y vuelves al sueño Si te recarga entera la barra Hay que ir al Boss, ¿eh? Porque si pierdes el objeto Te vas un poquito a la verga Solo puedes coger objetos en el sueño ¿Vale? Por eso es importante coger el tesoro Y correr hacia el Boss Luego ya, si quieres Pues te lo tomas con más calma Y no puedes tirar el activable estando despierto En plan de, bueno, me duermo No ¿Vale? Vale, ahora me lo puedo tomar con más calma Y explorar el resto del piso ¿Vale? Porque ahora se despierta el personaje Pierdes todo Pero conservas la percha Y la infamia que la cogí mientras dormía ¿Vale? ¡Pam! ¡Pam! ¿Ves? No puedes coger nada O sea, de nada sirve Y si le das aquí No vale para nada ¿Vale? Es un personaje Completamente a contrarreloj No Me hace mucha gracia La verdad No puedes coger consumibles No puedes coger ítems Ahora ¡Pum! Te vuelves a dormir Y hay que ir a toda pastilla Bueno, tengo cuatro Let's go de delay ¿Sabes? Uf, casi me estampo ahí Hay que ir a toda pastilla Al tesoro Y al boss The Hanged Man Uf, Kidney Stone Que puto asco No me gusta nada la Kidney Stone Pero bueno Es lo que hay Lo veo Ahí estamos Vaya, por favor Quita, ovo No llego, ¿no? No No le mato Me despierto No No puedo cogerlo ¿Ves? Bueno Puedo llevarme duality Puedo llevarme duality Para si saco pacto Al menos saco también El de los ángeles ¿Sabes? Este episodio va a ser muy corto ¿Eh? Ya os lo digo Este episodio va a ser muy corto No te voy a dar nada a ti, bobo Eh... No tengo mapa Estupendo No sé dónde está la sala El tesoro Creo que la Piedra Lunar Debería darte dos cargas En lugar de una ¿Eh? Cuesta dos Quiero decir Cuesta dos Pues dame dos cargas La Lethan no me la va a llevar A ver si por un azar del destino Puede llegar rápido a la sala del tesoro Que cosa que dudo bastante ¿Vale? Voy todo lo rápido que puedo ¿Eh? Y sin mapa Pues es complicado Uf O ha bloqueado a Infamy ¿Eh? No llegó a la sala del tesoro ¿Verdad? Buenas Herrier Ay, no me gusta nada Este personaje Hay que seguir intentándolo Let's go Rápido Creo que dependes mucho De un buen comienzo Dependes muchísimo De un buen comienzo Forget me now Esto me gusta El problema va a ser Que pierdo la roca lunar ¿Qué dice la roca lunar? Sweet dreams No puedo cogerlo No He intentado tirarlo Y cogerlo al mismo tiempo Pero es imposible No, esto no nos vale Vámonos Hemos perdido la roca lunar Vale, bombita Bloody lust Lo de las décimas en daño Roca marcada La estoy viendo ¡Vámonos! Pam, pam, pim Papi, pa, pim Papi Papi, papi 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 Ba Nice A ver Vale Voy 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 Guay Voy guay. Buenas, Heria. Otra roca marcada aquí, eh. Buenas, Heria. Vale, nos vamos. Me mandó otra vez la percha, eh. Qué casualidad. Cursos de blind. Buenas, Heria. Bomba aquí. Estoy yendo tan a prisa, tío. Pero tan, tan, tan a prisa. Que no sé qué estoy haciendo, eh. O sea, me están calentando la cara de una manera estúpida. Vale. Es que no te puedes parar ni ir a la tienda, eh. Boom friend. No me gusta nada. No hay rocas marcadas, creo. Ay, por favor. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale. Vale, ¿y cómo funciona con los pactos? ¿Puedes coger un pacto? A ver. Ah, pactos sí puedes coger. Vale. Pactos sí puedes coger. Vale, eso está bien. Es que si no sería ya súper injusto. Ya me he escogido el blood pacto. O sea, maravilloso. Y el otro quizá. Igual era brimstone, ¿sabes? Tengo dos de tier delay. Dos de tier delay. Escúchame, que tampoco está tan mal esto, eh. Lil Hound no me gusta. Eh, aquí no había una... No, aquí. Hay un saco, eh. Ah, están en... Vale. Sí, gilipollas. Este personaje es para speedrunners, ¿no? Porque... Sal de ahí, bobo. Dos de tier delay. Más. Ah, no, mentira. Esto no era de tier delay. Pensé que eran los del divorcio. Se me fue la olla. Dije, eh. Pero el divorcio. Más tier delay. O sea, podéis llegar a uno de tier delay. Este personaje es para speedrunners, eh. Pero escúchame, voy poderoso realmente. Otra vez blind. Obsessed fan. ¡Ugh! Qué malíten, por Dios. Lo único que no te puedes parar e ir a la tienda ni nada así, eh. Tienes que ir follado para adelante. Full psicopat. A este personaje le vendría bien la batería de coche, por ejemplo. O cualquier objeto de batería. Me da igual. Me das cabeza de críquet ahora. Stem cells. Vale, monos. O sea, ¡pum! Para adelante, para adelante. Bueno, quizá la tienda puedas ir. Porque quizá la tienda sí puedas comprar los objetos. Otra vez blind. Esto es una broma. Porque me dan tanto blind, tío. Mira, tiemper me lo va a llevar. Esto me lo va a llevar y esto me lo va a llevar también. Este personaje es para speedrunners. Tengo cero dudas, eh. Vámonos. Eso me gusta. ¡Vámonos! No, laser tears. No. Bueno, espérate. Que mantengo... Joder, ¿en serio? No sé qué es esto. Voy a cogerlo. Vale. La bola de Guppy. Vale, puedo ir a la tienda. No, pero tengo cinco monedas. ¿Qué va a hacer con ella? Tengo un laser tears con el tear delay ese súper bajo y bastante daño. O sea que... Tío, a ver, momento, momento, momento. ¿Qué está pasando? No tengo mapa. Curso of the Blind tres pisos seguidos. ¿Qué cojones, tío? No puedo moverme, ahora. No voy a ir rápido, porque total... Y a qué más da, ¿sabes? Buenas, Herif. ¿Qué más da ir rápido si no veo a dónde voy? Sin querer. Uy, como le he bajado la vida, ¿no? Me despierto. Es que no voy a dónde voy. Y si me quitas el mapa... ¿No han pensado en esto? ¿No han pensado en... en que te quiten el mapa y no veas a dónde vas? Por mucha... por mucha... brújula que tengas. Creo que no lo han pensado bien, ¿eh? Puede que no lo hayan pensado del todo, ¿eh? Esto no lo ha de para nada. Total, no puedo cogerlo. Por ahí no es. Por aquí tampoco. No puedo coger nada, tío. Uf, vaya giro he pegado eso. Pero ni los corazones puedo coger. Nada, ¿no? Y me co... ¡Cago en la puta! ¿Dónde estoy? ¿Era por aquí? Sí. No puedo coger nada, tío. Nada. Desaparece todo. O sea, necesito coger el tesoro. Uh, había un tesoro ahí dentro, ¿eh? Igual era críquet o algo. Igual era críquet, ¿eh? No sé... No sé dónde está el tesoro. Y esto es ya Debs 2, ¿no? La uña de no sé qué. No cae el pie, ¿eh? Dios, qué agobio de personaje. Me siento horriblemente agobiado, ¿eh? Otra vez no tengo mapa. No, 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 no. Esto tiene que ser cosa del personaje también, ¿eh? Llevo dos pisos seguidos. No, cuatro pisos seguidos. Con... Sin mapa. Y Curse of the Blind. No tiene sentido, tío. Pero bueno, a ver a dónde puedo llegar, ¿eh? Tengo cuatro corazones. Es que se descarga muy lento. El tema del sueño... Creo que se descarga muy rápido, perdón. Puede ser. O es impresión mía. Se descarga muy rápido. Es que mira por dónde voy. Ya me quedan dos. Tres. ¿Y sin mapa? ¿Para qué quiero la brújula? Si me estás quitando el mapa siempre. ¡Hala! ¿Pero qué? Voy a morir aquí, ¿no? Sí. Hostia, esto huele a rip, chavales. Ahí va. ¿Ha hecho teleport? Vale. Ah, yo pensando. Si me da un corazón, aguanto. No, no puedo aguantar porque no puedo cogerlo. Es que ni siquiera puedo volver al sueño pulsando el objeto. La carta sí puedo cogerla. O sea, que puedes coger cartas de... Por ejemplo, la de Hier... La del Hierophant o... No me gusta Joseph. Me gusta incluso menos que Divided. Porque Divided, quieras o no, puedes ir con la calma, ¿vale? Puedes ir tranquilo. Y puedes ir cogiendo las cosas, pues con calma. Puedes ponerte a hacer min maxing, a romper la room. Para sacar beneficio del personaje, pues es complicado. Son dos personajes en uno. Como lo era Caronte. Pero es que Joseph... No entiendo. No me gusta. No me gusta nada. No me gusta nada, 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 nada. No me gusta nada. A ver, ¿qué nos queda de este mod? Nos quedan los challenge. ¿Vale? Que son tres. Y... Quiero ver el boss nuevo también. Si no podemos sacar alguna rune, lo forzamos. Y ya está. Pero bueno, episodio cortito. ¿Vale? Quería enseñaros a Joseph. Simplemente no me ha gustado nada. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Chaito. Chaito.